Todo comenzó tan de repente Nuestro amor se hizo más fuerte cada día más y más Y no lo puedo evitar cuando menos lo esperaba Con una simple mirada me dijiste que es el final Ya jamás te regresarás Yo me convertí en un santo solo por tenerte al tanto Yo conmigo te quedarías que nunca te dejarías Pero fue una hipocresía cuando tú en aquel día te alejaste de mi vida Me dejaste en agonía, te alejaste, me engañaste Y ahora estoy sufriendo porque me di cuenta que yo para ti Fui tan solo un pasatiempo Y tan solo un pasatiempo chiquitilla Unos conocimos, si no lo va Dale a Juan 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 Másquez Hasta el poblado 5 de gol Cuando me enojo, si yo me lo esperaba Con una simple mirada me dijiste que es el final Ya jamás te regresarás Yo te voy a convertir en un santo solo por tenerte al tanto Que conmigo te quedarías que nunca te alejarías Pero fue una hipocresía cuando tú en aquel día te alejaste de mi vida Me dejaste en agonía, te alejaste y me engañaste Y ahora estoy sufriendo porque me di cuenta que yo para ti Chiquita Fui tan solo un pasatiempo Chiquita Chiquita